¡Ey! Todo el día, todo el día, todo el día Todo el día, todo el día Cuando piso Jesús y lo que hizo conmigo Cuando piso Jesús y lo que hizo conmigo los que nos vengan de estas ¡Ey! Todo el día, todo el día, todo el día Pobre día, pobre día Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Con mi mente me sanó Justo a tiempo me sanó Como su calamares Como su calamares Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Con mi mente me sanó Justo a tiempo me sanó Como su calamares Como su calamares Como su calamares Mira lo que ha hecho Dios Coño en mi niez Yo fui y yo Tome lo que me robó Tome lo que me robó Tome lo que me robó Yo fui y yo Tome lo que me robó Bajo mis pies, bajo mis pies A la tercera bajo mis pies Y yo, con el que me robó Con el que me robó Con el que me robó Y yo, con el que me robó Bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies A la tercera bajo mis pies Jesús y lo que hizo por mí Cuánto piso Jesús y lo que hizo por mí Lo que hizo por mí Pero Dios lo que hizo por mí Todo el día Todo el día Cuando no piso Si lo que hizo por mí Cuando no piso Se lo que hizo por mí Toda la tercera bajo mis pies Todo el día 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 Mira lo que ha hecho, yo sé, mira lo que ha hecho, yo sé Dúrmete, bésanos, justo al tiempo un beso Me la animaré, como si te aspares Me la animaré, me la animaré, me la animaré Me la animaré, me la animaré, me la animaré